Música 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 Hoy le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mi tierra Esta noche a las olas al sol Y después de un trabajo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo y querer que me quieras A que toda la piel es solita De querer nada empezó por tu pieza Como costeros, barriando vela Bailando al viento, la rumba entera De carones, torrilleros, burronera Por tu rol Música Siempre con la perrilla en la mano Y ahí está tomando triple Señora Samaña Música Una niña barriendo en la era Una paja en el ojo dentro De su rosa llama a su vecino Y con esas palabras de amor Ay vecino, vecino del alma Ay vecino del alma, por Dios Es que el grito que usted me la sofre Y el vecino fue y se la sobró Música 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 Una niña barriendo en la era Una paja en el ojo dentro Música 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 Música